Con un gameplay más de God of War, así que, vengase, vamos, vamos para allá, jeje, vamos a ver qué rollo, acá fue un despapalle Ahí la vida, ok Él morrió, luego, luego se, se, se pega a este, a su padre Mira nada más por la, el despapalle que se hizo A ver, voy a ver qué, a veces hay cosas, qué hay que hacer, o X, O, Y, o lugares donde ir y pues, a lo mejor no los puedo percibir, por eso ando lento Ah, mira, mira Arriba Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso Hacemos lo que debemos para sobrevivir Los animales lo entiendo, son alimento Los draggers se supone que deberían estar muertos Pero las personas también intentan sobrevivir Cierra tu corazón En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas Cierra tu corazón a su desesperación Cierra tu corazón a su sufrimiento No sientas lástima por ellos Ellos no sentirán lástima por ti Entiendo Exacto Ok Hay que escalar otro ratito Pero el símbolo se rompe ahí Los cortaste tú Ella me marcó los árboles que deseaba para su pirata ¿Por qué hizo eso? Ven No podemos mirar atrás Bueno Yo también hago la voz Me voy a meter al personaje bueno A ver A ver si no viene uno a cagarla, ¿no? Antes de que llegue el invierno No lo sé Está bien, bien No, no, Spain ¿Disparo? Espera mi señal ¡Ya! ¿Ya? ¡Lista! O Uuuh Lo siento, no estoy listo Lo siento, no estoy listo Uuuuuh No hombre man, o sea la ejecución así Ok, ok, ok Proyectile en camino, órale Vale, vale Ahora se ve mucho de aquí, disparó, vamos a meterlo rápido No 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 No, no me doy bien No, hay que salir de aquí ya Casi me está Se pusieron bueno los tiros, el calentamiento fue como el calentamiento Así que... ¡Ay, joder! Estoy listo para seguir Perdón, no puedo ¿Qué? Casi La pata chiquita Muevete Gracias Mira la montaña ¡Vamos! Aún no No pasa nada ¿Ves? ¡Padre, acústame! ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me respalo! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Casi llevo! ¡Nombre! No estuvo tan mal Más Lento Tu prisa es un riesgo Lo siento ¿Qué es esto, loco? Más dragor Pero no se mueven ¿Están muertos? Es decir ¿Más muertos? Niño ¡No están muertos! ¡Recuerda! ¡Precisión antes que velocidad! ¡Cuidado a la smokernel! ¡Cuidado a la smokernel! ¡Cuidado a la smokernel! ¡Ponete robo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Muy mal herido! ¡Cuidado! No se muere el maricón ¡Qué gastro grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy listo! Ya, creo que ya otra vez le espetemos el tercero, pero... ¡Corre hijo, huele a caca! ¿La bruja o qué? ¡Ah, caca! ¡Ah! ¡Pero no para tus flechas! ¡Dispara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Se volvió loco Hulk Ya se lo mato Te lo dejo Estuvo épico men, fíjate que eso de que el Kratos está muy chido No me lo sabía No hay nada aquí arriba, siempre hay caca arriba No, no hay nada Nada más Se supone que las apariciones no viajan en grupo, ¿sí? Y hay un montón esperándonos Y están muy enojados Lo siento, imaginación Imaginación, imaginación Los dedos quieren matar a Kratos No me preguntes por qué No me preguntes por qué Porque todavía no sé Que hiró Supongo que tenemos que volver ahí Pero ¿cómo? Sígueme No sé, pero voy a abrir esta cosa Quiero matar a los changos que estaban pegando Vente, vente, vente Vamos a matarlos rápido Ya. No sé Fueron 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 Cuidado Fueron Fueron Más Fueron Fueron ¡Ah! ¡Vamos a ver que está rostroso! ¡Ah! ¡Vamos a ver! Otra cosa mitológica ¿Tiene que se llama Kronimir? Mi madre me contó de él Un guerrero gigante hecho de piedra Como lo dicen coloquios ¿Tor? ¿Tor debe haberle destrozado la cabeza? ¿Lo ven? Pero miren Está bien cool esto, que te cuenten una breve historia y todo el pedo, está chido. Manzana de quien sabe que, bueno, hay algo que albirá. ¡Ah! 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 Deja hecho, estás tirando, está el bracero. ¡No! 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 No, déjame enojo No, déjame enojo No, déjame enojo ¡Lo siento, no estoy listo Estoy listo Hijo de hombre Ya, a Chiles se lo merecía Pero no hay nada aquí va No Vamos a entrar ahora A caca ¿Los infernales? Están intactos Mira ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund! ¡Los cuchillos! ¡Tantos días sin carne! ¡Carne! ¿Nosotros? Detrás de mí ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida Sacarles la carne Pero poco a poco Esta lucha es mía nada más ¡Eso! Mató a Gunther ¡Carne! ¡Están intactos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Ya no llores? ¿Esos más cachetados? ¿Craftos sobrex? Jeje ¡Suscríbete! Hay un largo camino por delante ¡No! ¡No! ¡Ay! Todos van a revivir otra vez ¡Aguárdate! ¡Yo me encargaré! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡Corto, chaval! ¡En corto, tío! ¡No! 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 No consigo que esta estupida estravica cruce el puente! Es porque le teme a algo que hay en los árboles ¿Qué hay? ¿Qué? Padre, lanza el hacha al árbol que está del otro lado del puente Aquel del tronco blanco Tenías razón Oye, parece que eres listo, niño Porque eres niño, ¿no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo ¿Cómo te llamas? Rob Pero, Lucón Oye No me vas a creer, pero Esa hacha que tienes La hice yo mismo Mi hermano y yo Un buen trabajo Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros Hay que tratarla con cuidado O se estropeará para siempre Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas Pedazo de basura ¿Entonces qué dices? Tienes razón No te creo Vamos, niño Hay una runa con forma de orca bajo el puño Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Espero ver una mejora Sí ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era todo mío Mira A ver ¿Qué rompieron? Bueno, no mires ahora Pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles Volvieron por más Vamos, dale uso a tu hacha ¿Hay algún lugar para mí? Siempre que no lo rompas Tengo que tomar también un gran trabajo, ¿ah? Uh Ah ¿Qué es esto? ¿Es lo que consigo con mi token? Adecuado Adecuado ¿Sabes lo que es adecuado? ¿Qué es lo que es adecuado? ¿Conduce a la montaña? Debería llevarte en la dirección correcta, ¿sí? ¿Quieres ver mis cosas otra vez? No. Oye, cuídate las espaldas. Ese lugar puede darte un verdadero disgusto. Eh... Espera ahí. Los destrozo de una manera increíble, Cracker. Hombre. Esa ya. Ok. Vengas pues. Ay, no, 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 no. A ver. ¡Fuego por la espalda! Ya se lo mato así mejor. Ay, qué menso. Si los hubiera matado todos, ¿verdad? Eh, ok. No, otra vez voy a intentar subir por acá. Casi. Ah, bueno. Falta chorros para subir a la montaña. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Pobre morrito, hombre. Extraña a su mano. Ven, niño. ¡Ey, mira eso! ¿Qué es? Niño, ¿qué dicen? Dice... Tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Mmm. Quizá haya una pista por aquí. ¡Eso es! ¡Veo runas! Niño, ¿qué dicen esas runas? Ah, dicen... Familia. No es una pista. Es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Inslop. ¡Algo sucedió! ¡Jajaja! ¡Ey, qué chido, men! ¡Qué chido, la neta! ¡Otro pedo en esto, loco! Acertijos no tan difíciles. Sencillo de comprender. ¡Otro pedo en esto! Cinematic. Niño. Estas huellas. ¿Son de jabalí? No sé, pero lo hallaré. B. Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. ¡Váyanse! ¡Ah, no manches! ¿Otro troll? ¡Aquí vamos! ¡Cuidado, padre! ¡Ah, está pasando a fuego! ¡Aquí va! ah 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 ¡Listo! ¡A recuperar! ¡Uy! ¡Tiene igual minuto! ¡No, no, no! ¡Hijos de pan de roca! ¡Hoh, tiene igual minuto! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uh... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora si para el cine nos dan a Tole con el dedo todos juntos ahí. Pues bueno, mira como quiera los gráficos se ve bonito ¿no? todo rojo así como que medio locochón. Y el pobre Cervia ya se anda muriendo de engancha. Debajo. No da nada. ¡Hemily! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Hemily! ¡Ja! ¡Órale! Una tortuga, amor. ¿Es agradable? ¡No! ¡Qué fea tortuga, man! ¿Una comer o algo? ¡No lastimaría a nadie! ¡Rápido! ¡Se ve feo! ¡Mugre brujas, crece! ¿Cómo entres aquí? ¡Vale, la neta! ¡Colócalo sobre ese sitio! ¡Vale, la neta! ¡Imagínate! ¡Te veas! ¿Qué es eso? Te desmayas, ¿no? ¡Que no se mueva! Un jabalí de colores a lo mejor los pasos, man. Pero una tortuga es gigante. Ni de pedo dentro, man. Es mejor así. Sí. A padre tampoco le gusta a la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se las tiene. Fierde. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de haciano. Ya me sé ese cuento. Tenemos que ir a buscar... ...cosillas. Que porque a la bruja le va a faltar. ¿Qué más? Yo... Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito berros, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Bien. Unos berros. Bueno chicos, pues... Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. La neta estuvo muy épico Muy chido, creo que si avancé Un montonal Así que aquí le vamos a dejar Estate al pendiente Y al tanto para que no te pierdas Ningún capítulo de esta gran serie Nos vemos a la próxima Chao